Mordaza, semi-dictadura, silencio, se ponen una armadura, se hacen los ciegos, sordos y mudos Cacería de intelectos, censura de talentos, retraso en los proyectos, ineficiencia, errores y defectos En cuanto consiguen poner sus sucias manos sobre los fondos públicos, no hay quien los detenga Los utilizan a modo de caja personal, se inventan impuestos para cubrir los hartos salarios de los puestos Mordaza, semi-dictadura, silencio, se ponen una armadura, se hacen los ciegos, sordos y mudos Censura de intelectos, cacería de intelectos, censura de talentos, censura de intelectos Sillas que ya tienen nombre hace tiempo, pues todos de algún modo son familiares o amigos Al igual que los burocráticos, trámites Su pensamiento es lento, se desperdician muchos días al año En vacaciones y días, feriados, dos señores magistrados Gobiernan al país desde sus tronos, meten y sacan a quien quieren de la cárcel Y son lobos, si una manada de lobos, cuya jerarquía se mantiene Por muchísimos años más, que la ejecutiva o legislativa Retraso en los proyectos, ineficiencia, errores y defectos Cacería de intelectos, censura de talentos Mordaza, semi-dictadura, silencio, se ponen una armadura Se hacen los ciegos, sordos y mudos Mordaza, semi-dictadura, silencio, se ponen una armadura Se hacen los ciegos, sordos y mudos Mordaza, semi-dictadura, silencio, se ponen una armadura Se hacen los ciegos, sordos y mudos Dicen que quieren destruirme, siendo yo tan solo un pobre humilde A la demás gente tratan de confundirle